En Baño, ciudad en la que está latente el espíritu emprendedor de sus hijos que no ha podido doblegar su coloso vigilante, el volcán Tunguragua, Dani Andrade junto a su hermano se iniciaron vendiendo postres en las calles. El amor por la cocina y los conocimientos adquiridos mediante el estudio le impulsaron a Dani a crear Mundo Azúcar, actividad que le ha permitido satisfacer necesidades que no las pudo cumplir cuando fue niño. Empecé hace 8 años con el emprendimiento de los postres y ahora tengo una microempresa de pasteles. Mi gusto por los pasteles es desde muy pequeño. Cuando salimos evacuados de baños en el 99 nos fuimos a vivir en Ambato donde una tía que tenía una panadería. Yo me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a ver cómo hacían el pan, hacían los cortados, las pastas que venden en las panaderías y desde ahí me nació el gusto. Para realizar eficientemente su trabajo, Dani se preocupó de adquirir la maquinaria y accesorios necesarios para atender su creciente demanda. Aspiración que la cumple gracias a las modernas redes sociales. He creado la página de Facebook y gracias a Dios por Facebook me piden muchas tortas, por Instagram y por WhatsApp. La mayoría de pedidos se hace ahora por las redes sociales. Y ahí con el gusto y la necesidad, a los 15 años más o menos, con mi hermano decidimos salir a vender pedazos de pasteles. Fuimos a Quito y compramos un horno más grande, una batidora, la mesa de trabajo, los utensilios. Yo produzco tortas, bocaditos y postres. En los postres los preferidos son el tres leches, la torta de chocolate y mousse de maracuyá. Tortas, realizo tortas personalizadas en fondant y en crema. Y los bocaditos que son de sal y de dulce. Primero ser constantes en lo que hacemos, tener muchas ganas de trabajar, tener sueños para poderse proyectar al futuro. ¡Suscríbete al canal!